Con 89 votos a favor se aprobó en Asamblea Nacional el Acuerdo de Facilidad de Crédito suscrito entre Nicaragua y la República Popular China para fortalecer la capacidad de almacenamiento de gas licuado petróleo GLP en el país. Se han logrado alcanzar cooperaciones importantes para el país y en esta ocasión se ha gestionado un nuevo financiamiento de desarrollo para el sector del gas licuado de petróleo que lo permitirá fortalecer la capacidad energética y satisfacer la demanda local así como mantener la estabilidad energética de nuestro país. El crédito para el proyecto será ejecutado por la empresa nicaragüense de gas Enigas y supera los 194 millones de yuanes. El gobierno de la República de Nicaragua gestionó la facilidad de crédito con China Camps Engineering Company, Camps de la República Popular de China para llevar a cabo la ejecución del proyecto Procura y Construcción de Tres Esferas para almacenamiento de GLP en Nicaragua lo que permitirá un suministro de mayor calidad permanente y consistente de manera que permita estabilidad de precio, estabilidad de suministro y cobertura global. Este acuerdo refleja la cooperación estratégica entre la República Popular China y Nicaragua consolidando las relaciones diplomáticas y promoviendo inversiones en el sector energético. La empresa nicaragüense de gas Enigas tiene como objetivo promover la inversión en las actividades de comercialización, almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado de petróleo, construcción y operación de plantas de llenado o envasado de cilindros de GLP, utilizando como marca comercial Petrogas o cualquier otra que se establezca en el futuro, por lo que será la unidad ejecutora responsable del proyecto. Con este tipo de financiamiento lo que estamos haciendo es fortaleciendo la capacidad de Nicaragua en cuanto a acopio, a tener la capacidad de guardar, la capacidad de almacenamiento que tenemos de un producto de tanta importancia como es el GLP, o sea, el gas. Miren compañeros, ¿por qué es importante entender esto? Hoy en día, Nicaragua es el país que cuenta con menos capacidad de almacenamiento de GLP. Gutiérrez indicó que con la fluctuación del precio del petróleo y sus derivados, países como Nicaragua tienen que desarrollar su capacidad de almacenamiento para enfrentar cualquier crisis. Con este proyecto nosotros vamos a incrementar de 3 a 6 la cantidad de esferas para poder mantener bajo recuerdo un producto de vital necesidad para las y los nicaragüenses. En Crónica TN8, Selena Cruz.